Hay gente que le fascina vivir la vida universitaria. No de un punto de vista universitario de joder y coger culo, sino que le gusta el ir a la clase, el aprender, el tener esa dinámica con un profesor, no sé qué. Ok, pero eso no te parece infantil. No. O sea, es literalmente tener un profesor todo el tiempo. O sea, ¿no te parece que quieres ir al colegio todos los días? Yo no lo veo infantil. Lo veo como... Qué locura entregar la mejor época de tu vida a no producir. ¿A ti te gustaría ser el viejo del salón? Cumpleaños, feliz. Leo, cumplí 40 años. Eh... Bueno, vamos a tomar una birra. No, no puedo, bro. Tu tarea. Eso. No, pero eso no es así. ¿Perdón? No, no, no. No es tan así. ¿Tú pasaste hasta qué semestre ya estuve de la universidad, honestamente? Me faltó un año de la universidad. Claro. Pero eso fue porque estabas haciendo tarea. No, bueno. Disculpa. ¿Qué haces tarea? No, disculpa. Ahora, pero fíjate que... Fíjate que... ¿A mí? El década... El de academia. Yo estudié de década. Metido en esa mierda. A mí lo que de verdad me sorprende es que la inversión de tiempo en estudiar... ...ya teniendo una edad en la que tú se supone que estás produciendo para hacer... A ti te decían alguna vez que estabas calentando el pupitre. Claro. Sin duda. Yo calenté el pupitre. No, vos lo... Sí. Yo también. Todos aquí. Todos aquí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el...? Caño, qué chiste tan básico. Que me hice pupú. Claro. ¿Sabes qué...? Profesor. Profesor. Me hice pupú. Puedo salir un pelo al baño. Profe. Epa. Profe. Eh. Eh. Mira esto. ¿Sabes qué? Yo una vez... Eh. Redondo. Mira. Me acabo de hacer pupú. Puedo ir para el baño. Yo me acuerdo que el primer semestre una vez había pido permiso de ir para el baño. Va ir para el baño. Claro. Y en el primer semestre están las raticas que ya están cursando otra vez. Claro. Que rasparon. Y está la gente muy nueva. Y está la gente como que del colegio. Y todo el mundo se burló. Y hay un bicho de 42 años que no... Claro. ...que ha cambiado de carrera 5S. Que es policía y ya se estudió Derecho. Ajá. Eso. Claro. Y que... Disculpa, Juan Carlos. Esa era típica. Disculpa, Juan Carlos. Porque tienes dos hijos y chemís marrón. Pero fíjate que es realmente curioso que cuando yo estaba en la universidad... ...yo una vez le saqué el culo a un grupo que iba a hacer una tarea porque había una persona vieja. Es que es raro. Es que es raro. ¿Por qué hiciste eso? No, pero es raro. Es raro. Es raro. Me arrepientan muchísimo. Yo no quiero estudiar con viejos. Es raro. Es raro. No. Es que yo sentía que... O sea, yo... Era muy inmaduro. Pero es que no son los mismos códigos. Exacto. Era muy inmaduro. No son los mismos códigos. Imagínate hacer una tarea y un viejo ahí que sí. Y el grupo sacó 20. Y después me tenía que dar cuenta. Coño, no. A ellos los conviene hacer la tarea porque... Pero ¿sabes que cuando yo veo a un viejo...? ¿Sabes que cuando yo veo a un viejo estudiando a mí me da burda de paja? ¿Pero por qué haces esa sensación? No. Pero me da paja positiva. O sea, digo... Claro. Digo, coño, qué fino. O sea, como que... Nosotros no tenemos... ...que no pertenece. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú ves a un viejo en un salón de clase... ...te estoy hablando de un viejo viejo. Porque yo he visto gente de 30 y pico... No. Un viejo de 50 y 60. No. Es que yo estudié... Por lo menos en mi caso. Me pasaba así. No. Lo que pasa es que yo estudié Derecho. De seis años hice la tesis. Y ahora estoy complementando con esta carrera. Ok. Tú dices, cool. Ok. Sí, está bien. Pero tú tienes 18 años. Mmm.